Hola, fanáticos de Karadashi, ¿cómo están? Mi nombre es Erika, o Karadashi Ebe, como muchos de ustedes me conocen. Antes que nada, quiero agradecerles por todo el apoyo y cariño que me han brindado a lo largo de estos años. Desde el 2014, cuando empecé el canal, luego de haber quedado deslumbrada por esta hermosa serie turca de Mahir y Feride, nuestros amores. Gracias a ustedes casi estamos llegando a los 9.000 suscriptores. Esto es increíble. Nunca imaginé el fanatismo que podría perdurar a lo largo de estos años. Y cómo se van sumando nuevos al descubrir mis videos temáticos. Les pido disculpas a todos aquellos que esperan siempre un nuevo material. Realmente mi vida ha tomado otro rumbo y no he podido continuar con la edición de video que tanto me gusta. Pero dado que se han juntado una inmensa cantidad de seguidores fieles, no quiero perder la oportunidad de cada tanto poder brindarles algún video con contenido extra o curiosidades que quizás no sabían de nuestra serie favorita. Así es que estén alertas y suscríbanse a la campanita para estar informados sobre nuevos contenidos. Desde ya, millones de gracias a todos ustedes, quienes hacen posible que este canal siga adelante. Siempre les digo, sin ustedes los youtubers no somos nada. Los saludo y los espero hasta el próximo video. ¡Gracias!